Desde hace tres semanas, los moradores del centro poblado Santa Rosa de Cumbasa no tienen el servicio de agua potable. Hace algún tiempo, el aumento del caudal del río arrasó con la tubería mediante la cual llegaba el servicio hasta dicho poblado. Gregorio Arevalo Ríos, alcalde vecinal de Santa Rosa y San Juan de Cumbasa, señaló que este problema siempre se dará porque la tubería que les abastece de agua se encuentra expuesta. El problema aquí es que cada que se incrementa el río Cumbasa, nos afecta con la estructura del tubo, ya que el tubo cruza por el río. Como ha erosionado bastante, ese es el tema que nos está afectando. Ya son cinco veces que nos lleva el tubo. Estamos reparando momentáneamente para salvar la emergencia. Pero ya EMAPA ha hecho un pedido de 150 metros de tubo galvanizado para enterrarle dos metros y medio. O sea, se va a cambiar. Una vez que llegue el tubo, vamos a conectar 150 metros, ya que va a ir dos metros y medio de profundidad. Con eso vamos a solucionar el camino. Mientras tanto, estamos queriendo solucionar momentáneamente, como se dice. ¿Están desviando el río? Se está desviando el río. Bueno, esto se hace, aquí hay algunas personas que hablan que el que les habla de esta veneciana es material. No. Ya han sacado mil cubos de material de ahí a cuenta de esa máquina que está trabajando. Esa máquina ya está trabajando ayer, hasta ya ha sido 11 horas, más hoy día también ya deben llegar acá. Y más o menos con 20 horas se va a lograr pagar ese medio. Con mil cubos vamos a utilizar más o menos 20 horas de máquina. Es lo que estamos haciendo. Asimismo, el alcalde vecinal indicó que a más tardar la próxima semana tendrían el servicio en su comunidad. Tiene la información que mañana EMAPA realizará el cambio de tuberías. Esperemos que ya, hoy día corre el Cumbasa por allá y mañana, hemos quedado con EMAPA mañana para que vengan a conectar. Sí, como repito, mientras llega el tubo que están haciendo pedido de Lima a EMAPA. Mientras tanto, ¿cómo están abasteciendo? Bueno, hasta el día de ayer nos han traído el cisterno, se ha abastecido toda la población, con todos los envases que han tenido. Han hecho tres vías de la cisterna para Santa Rosa mismo, de ahí para San Juan y San Martín. O sea, yo la verdad digo que EMAPA dentro de esos pozos ya no está teniendo, aunque nos está priorizando muchas cosas que la gente a veces no entiende. Ustedes que son perdidos ven en tarapota, ¿cuántos sitios hay, no? Y algunos aquí creen que es solo traer al personal para que haga el trabajo, no? Si no, no hay que gestionar, tienen que programar, reprogramar y no estamos. Yo por lo menos estoy viendo eso, ¿no? Que situación, no solo el tema del agua. ¿Por qué hacemos eso? Para de buenas también esas viviendas. Algunos le malinterpretan que solo por el agua. No, estamos también queriendo. Una vez que le encauzamos arriba ahí, ya el comazo va a irse por allá, no va a querer ser viviendas también, ya no van a ser tan en peligro, ¿no? Finalmente, Gregorio Arevalo pidió a su población tener paciencia debido a que vienen realizando denodados esfuerzos para reparar las tuberías. Podemos, por decir, solicitando combustible, transporte, si ellos nos dan los mil galones que hemos solicitado, con eso vamos a poner maquinaria para hacer mejor que lo que está ahorita, ¿no? Entonces estamos trabajando, estamos teniendo documentos también en el proyecto de la ciudad de Guayar Central, también que nos han dicho que nos va a apoyar con combustible, entonces ahí estamos. No nos estamos quedando. ¿Cuánto tiempo estaban sin agua? Bueno, ya estamos por tres semanas en esta última vez porque la verdad que íbamos a conectar ya, pero como repito, el río no nos deja acabar, ¿no? ¿Y el recibo viene igual? No, el recibo viene de acuerdo a lo que es un medidor, pero supongo que el próximo mes va a venir menos, o sea, pues este mes, bueno, por lo menos de mí va a llegar 6.50 mi recibo. ¿Cuántas familias viven acá? Bueno, aquí hay 1.250 familias, lo que más viven aquí, en el interior más o menos unos 1.500, entre todo lo que es el centro poblado hay unos 3.000 más o menos habitantes.